El cristianismo de domingo Consiste únicamente en alabar a Dios dentro de las cuatro paredes Yo sí voy a donde estudian la Biblia, pero nunca la leo Ay, es que me da un montón de sueño No es mi culpa, pues que yo soy hijo de un pastor, ¿verdad? Qué raro, ¿eh? ¿De qué religión será? Evangélico, pobres de los que se meten en esa religión Todos han de ser igual de amargados y poco sociables como él Ustedes son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios Me da flojera ser como tú Mira, mientras vivas en esta casa, todos los domingos vas a ir a la iglesia A ver si se te pega algo ¿Tú eres cristiano? Oye, ¿y por qué nunca me habías hablado de Jesús? ¿Tú quieres que yo sea como tú? Que vas al templo y pones una cara muy bonita Y aquí pones una muy diferente No, yo soy honesto, fíjate No te entiendo Sabes de la Biblia y no les compartes del Señor ¿A qué temes? ¿Acaso te avergüenzas de Jesucristo? ¿Por qué no hacemos a un lado nuestras diferencias doctrinales Y practicamos a Jesucristo en este lugar? Más vale estar separados por la verdad Que unidos por el error Mire que ponerse a hablar de arrepentimiento, condenación Como que no le gusta a la gente Me incluyo En el cristianismo no hay medias tintas Eso frío o caliente Porque a los tibios los vomitará el Señor Esto es una empresa, señor Sánchez No una iglesia Si nos ponemos a rezar en lugar de trabajar Voy a terminar pagándoles con bendiciones ¡Que se la come! ¡Que se la come! ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Ahora le salió un buen bebedor el hermanito! ¡Aleluya, aleluya!